Hola, hola, buenas noches, ya estamos por acá por Udima, iniciando ya su fiesta patronal, están haciendo un recorrido de faroles y antorchas, adelante con la gran banda de Reque. 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 Ahí están todos los faroles, toda la creatividad de los estudiantes de secundaria, de primaria, de inicial, de las diferentes instituciones de acá de Udima. Hola, hola. Ahí están los maestros. Profe. 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 Las estrellitas del cielo están bastantes por ahí. Por acá tenemos a los estudiantes de la institución educativa primaria de aquí de Olvima Observen sus trabajos Observen la hilandera La hilandera, costumbre que se está perdiendo de aquí Y aquí de la zona de Olvima La hilandera, costumbre que se está perdiendo de aquí Ahí están los ronderos decomisando una moto lineal Observen los trabajos y califiquen Estos son los niños de educación primaria Mirando para aquí Mirando para aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De manera despedimos este video bendiciones para todos en breve nos reenganchamos. Chau, chau, chau.